Música Calumnia, eh, clamando el atla de los decretos en la cruz Le lo despojó a ustedes, de la autoridad que ustedes tenían sobre este hombre, sobre esta mujer ¿Por qué echamos verano de mollo? Por el mismo tiempo, ¿verdad? Porque es una orden del Señor, es una orden de Cristo El Evangelio no está complejo si nosotros solamente predicamos el mensaje Y dejamos que la gente con migraña, la gente con, aleluya, con odio en el corazón La gente con taquicardia, con alta y baja presión Se van a su casa con pesadilla, o duermen con prentos, o riñen con prentos Aleluya, entonces, bendito tú, tenemos la iglesia sufriendo las despertades del día ¿Por qué? ¿Por qué tan así? Bueno, el hermano Erasmo decía, porque hay puertas que abrieron los antepasados Porque hoy, nosotros la heredamos Y también por el pecado, ¿no? Y todos esos síntomas, aleluya, todos esos síntomas Dicen que el diablo está trabajando ahí Porque el día que te convertiste a Jesucristo, pudiste ser libre ¡Gracias! ¡Gracias!